Siguen ladrando los perros, como dice la canción. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos avanzando y avanzando muy bien. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos 6 refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos refinerías más. Recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 8 refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deal Park de Shell. Nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos. Bueno, esa es la noticia que quería transmitirles. Vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera del miércoles, pasado mañana. Invito a participar al director de Pemex, a todo el consejo de administración de Pemex, que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. Que viva la independencia. Mexicanos y personas tabasqueños, espero que tengan un excelente jueves, señores. Me perdí noticias, pero el cual, señores, vamos a platicarlo aquí. Me perdí la noticia el día de ayer donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral, creo que... No, es el Tribunal, perdón, no la Suprema Corte, perdón, es el Tribunal Electoral, está pidiendo una sanción muy ejemplar para nuestro cabecita al bodón. Esto porque los 100 días de gobierno del presidente López Obrador fue propaganda gubernamental. Eso es lo que dijo el día de ayer el Tribunal Electoral. Pero antes de eso, días atrás, hablamos al inicio de esta semana, el presidente López Obrador dio a conocer una noticia que... El cual, a la derecha, no le gustó para nada. No le gustó que el presidente, mejor dicho, Pemex sea... ya sea propietario de Den Park, no, hasta la refinería de Den Park de Estados Unidos en Texas. No le gustó para nada. Y esto empezó a llover críticas del lado de la derecha que al cual a ellos no les interesa que a México le vaya bien. Y el día de hoy el presidente López Obrador este... troleó a toda la derecha con este comentario. también les molestó muchísimo lo de la compra de la refinería. Están, pero... ¿cómo se llama eso que se usa para... hablando en términos médicos? ¿Para mentes? No, para protegerse de las irritaciones. Vitacilina. Ya vamos a comprar también la... este... la... el laboratorio de vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! A ver, sí, o sea, este... están muy molestos, serénense... esto para los adversarios. Esa es la frase que tiene molesto en estos momentos a la derecha, la frase que dijo el presidente López Obrador hoy en conferencia mañana. Vitacilina, ¡ah, qué buena medicina! También vamos a adquirir el laboratorio de vitacilina. El presidente dice que se serenen porque lo que estoy haciendo es por el bien de nuestro país. Que a todos los mexicanos, izquierda y derecha, les vaya bien. A los de arriba, a los de abajo, les vaya bien. Es lo único que quiere el presidente. El presidente no está trabajando solamente para sus seguidores, diría la derecha, para sus alabadores. No, está trabajando para todos. Para todos está trabajando nuestro cabecita. esto, ¿por qué dijo el presidente lo que dijo sobre la vitacilina? Porque la derecha no le gustó para nada lo que sucedió a principios de esta semana. ¿Y qué fue lo que se dio a conocer? Pues se dio a conocer que Pemex ya adquirió el 100% de las acciones de la refinería que está en Texas, Estados Unidos, en Den Park. a eso no le gustó. Les cayó como balde de agua fría y de hecho, Borolas, Felipe Calderón, no termina de tragárselo. Porque, ¿qué fue lo que hizo Felipe Calderón durante, durante su campaña electoral del 2006? Hasta el día que llegó a ser presidente, que usurpó la presidencia y prometió construir una refinería. ¿Qué fue lo que hizo? No hizo nada. No construyó nada. Bueno, sí construyó, pero solamente una barda en Tulaida. El dinero de los millones de pesos, quién sabe dónde fue a parar. Bueno, esta compra de la refinería, señores, realmente es una gran noticia. Es una gran noticia porque el presidente ya lo dijo. En el año 2023 vamos a empezar a producir nuestra propia gasolina. Producir nuestra propia gasolina y el precio de los combustibles va a ir disminuyendo. ¿Y qué quiere decir eso? Al disminuir los precios de los combustibles, al disminuir eso, también tiene que disminuir, a fuerza tiene que disminuir el precio de los productos comestibles y no comestibles. Ese es el punto de nuestro cabecita al gudo. Pero la derecha, cuando se enteraron de que el gobierno, la 4T, adquirió el 100% de las acciones, ya es dueño de la refinería en Texas, salen a decir cualquier tipo de estupideces, que por qué estamos retrasando a México, por qué no ver energías renovables, por qué no trabajar con energías limpias, etcétera. Salen a decir eso. A la derecha hay que recordarle y señores, también nosotros tenemos que tener conocimiento de que el petróleo se va a seguir usando quién sabe para cuántos años más. porque del petróleo se siguen elaborando, por ejemplo, la ropa que tiene puesta a la derecha, sus accesorios, el teléfono donde ellos quitean cada estupidez, viene derivado del petróleo. De ahí viene lo que son la materia, derivado del petróleo. Así que la derecha, cada estupidez que dice, solamente quiero saber qué país no depende en definitivamente del petróleo, señores. Algunos países pueden todavía pueden tener en estos momentos el recurso de energías renovables, energías limpias, pero en definitiva esos países de primer mundo todavía dependen del petróleo y sus derivados. Y esto de lo que trolleó el presidente López Obrador no les gustó para nada. Y de hecho salen a contrarrestar lo que dijo el presidente con lo publicado del economista. ¿Y qué fue lo que publicó el economista? Pues esta es la portada, el falso mesías, el falso mesías. Al presidente López Obrador cuando candidato desde 2006 para la presidencia lo han llamado de diferentes maneras, principalmente diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. No es un peligro para México, es un peligro para los corruptos en México. Así que han salido a decir que el falso mesías que está prometiendo esto, esto y esto. Salen siempre con cosas que ya no dan resultado. Ya no dan resultado. Y el economista prácticamente está demostrando la inconformidad del país vecino porque el economista es de Estados Unidos está mostrando que realmente no le gusta para nada a los gringos que México esté recuperando su soberanía. No le gusta para nada y sale a contraversar con lo publicado el economista. De hecho, Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Mota, todos los según los especialistas salen a alabar la portada del economista. salen a alabarlo. Pero, señores, les voy a poner esta portada del falso mesías es porque nuestro cabecita de algodón está recuperando la soberanía del país. Cuando está recuperando la soberanía del país, el economista sale con esto, con un falso mesías. Pero, cuando estaba el PRI o estaba el PAN en el gobierno, el economista salía con esta portada alabando, diciendo viva México prácticamente. ¿Por qué? Porque los corruptos en aquel entonces quienes estaban en el poder estaban regalando los bienes de la nación. Pero, como hoy el presidente López Obrador está recuperando la soberanía del país, salen con esta portada. Y que cuál esta portada es lo que está celebrando la derecha. Pero, señores, hay que darles una buena lección para este 6 de junio, votar masivamente por Morena. Eso es lo que debemos hacer para, en los próximos días, votar masivamente por Morena y demostrarle que México ya despertó, que México y los mexicanos ya estamos hartos de políticos corruptos, de manipulación en los medios de comunicación. Porque los tradicionales, como siempre, nunca van a decir la verdad. Nunca van a decir la verdad. Así es, señores, así que el economista sale con eso. El falso mesías es porque el presidente López Obrador está recuperando la soberanía del país. Pero cuando un político corrupto estaba en el poder, en México, estaba regalando los bienes de la nación, el economista salía prácticamente a alabar a México. Así es, señores, bueno, esta fue mi opinión general, espero me vean en la próxima, que sigan teniendo un excelente jueves, bye, bye.